En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a permanecer en el amor, esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la Sinagoga de Cafarnaúm. La Eucaristía va transformando la vida. Comer su cuerpo, beber su sangre, nos va haciendo también a nosotros una hostia viva. Como escribe San Pablo, estamos llamados a ser hostias vivas, inmaculadas y santas. Que al modo de María, en este día, nos anime el Señor a permanecer en él, para que también Jesús permanezca en nosotros. Porque si Jesús permanece vivo en nosotros, podemos ser entonces, para muchos hermanos también, pan partido y gestores de comunión, de comunidad, en tan diversos ambientes donde hace falta la fraternidad y la presencia de Jesús pan de vida. Que este Dios cercano, que encontró en María a una fiel discípula y un tabernáculo donde el pan encontró morada, a él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, le bendiga en este día viernes, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.